Ha pasado tanto tiempo desde que nos separamos Toda tu vida programada y yo a solas con mi guitarra Pero marcho bien Conseguí mi sueño eterno gracias al dolor Que siento al escribir cada canción de amor Pensando en ti Porque aún pienso en ti Cuando hay luna llena o algo sale mal Cuando me pregunto qué pudo pasar Si en lugar de proseguir Estuviera aún a tu lado No pensando en ti Ha pasado tanto tiempo desde que nos separamos Y no consigo despojarme del hechizo de tus labios Pero marcho bien Aunque sigo en el empeño e intento olvidar Que lo único que tengo es mi soledad Pensando en ti Porque aún pienso en ti Cuando hay luna llena o algo sale mal Cuando me pregunto qué pudo pasar Si en lugar de proseguir Estuviera aún a tu lado No pensando en ti ¿Por qué vivir así? Todo lo que un hombre podría pedir Solo un espejismo en esta noche gris En que mirando a tu lado En que mirando a nada estoy pensando en ti Porque aún pienso en ti Porque aún pienso en ti Cuando hay luna llena o algo sale mal Cuando me pregunto qué pudo pasar Si en lugar de proseguir Estuviera aún a tu lado Y no pensando en ti Si en lugar de proseguir Estuviera aún a tu lado Y no pensando en ti Si en lugar de proseguir Estuviera aún a tu lado Estuviera aún a tu lado No pensando en ti Y no pensando en ti Estuviera aún a tu lado